Vamos con los bailarines. ¿Quién tiene la palabra? Don Jaime. Jaime Coloma. Hay tres bailarines que siguen una semana más en el programa. Hay dos que van a capilla. A ver, la verdad es que ya a estas alturas empieza a ser cada vez más complicado decidirse y son muchos detalles los que están haciendo la diferencia. Una de las cosas importantes y que vamos a destacar en este caso es la superación que hemos visto en ti y el deseo además por superarte. Por eso, Jorge, queremos que te quedes una semana más. Una semana más en rojo, Jorge Peso. El jurado así lo determina y es el primero que conoce la noticia. Una semana más en rojo, Jorge Peso. El público, si quiere, ahora puede aplaudir, ahora puede tener bulla. Muchas gracias. Estoy superándome y tomando clase y voy a ser mejor. Y la gente que me apoya, muchas gracias por creer en mí. Muy bien, Jorge. Felicidades. Jorge Peso. Esta Paulina, esta Demis, esta Leticia y esta Jason. Bueno, siempre hemos destacado en ti el ángel y la mezcla, además de las dos grandes cosas que solicitamos para este tipo de programas y para este tipo de concurso. Tienes técnica y tienes ángel. Por lo mismo, Leticia, queremos que sigas. ¡Leticia! ¡Una semana más en rojo! Lo determina el jurado. Bien, Leticia. Muchas gracias, el jurado. Trato de aprender cada día y creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. Vaya ahí en compañía de Jorge. Jorge, ahora me gustaría el nombre del primer bailarín que va a capilla por decisión del jurado. Insisto, no fue fácil tomar esta decisión, pero creo que hay detalles, creemos en realidad que hay detalles importantes que no han podido solucionarse todavía. Esperamos que la capilla sea para solucionar, no para perjudicar, digamos, esta situación, porque de repente pasan cosas que la verdad nosotros no manejamos y que lamentamos mucho. Falta precisión en los movimientos, lo que quiere decir que falta prolijidad, claridad, para que lo entiendas bien, limpieza. Sabemos que hay ganas, sabemos que hay energía y eso lo valoramos, pero creemos que es importante que depures la técnica cada vez más. Esa es la razón por la cual Jason te mandamos a capilla. Jason Heredia, opción 6. Se suma a la capilla donde están Juan Luis y Paulina. Está bien, está bien lo que dicen. Bueno, igual estoy tomando clases con Renato Peralta, que es papá de Raúl. Y nada, está bien. Jason está preocupado, está dolido, lo dice Jaime. A esta altura de la competencia es muy duro, el público no está de acuerdo, pero a esta altura de la competencia es muy difícil, es muy difícil crear consenso. Es muy complicado. La verdad es que siempre ha sido complicado crear consenso. Entendemos que el gusto es algo muy personal y la verdad es que nosotros no podemos satisfacer el gusto de todo el mundo. Sí me interesa mucho, de verdad, que Jason entienda lo que le estábamos diciendo para que lo pueda mejorar, porque creemos que tiene la capacidad para mejorarlo. ¿Qué es técnica? Que es técnica, que es precisión en los movimientos, precisión en los brazos, precisión en cada uno de los movimientos que hace, limpieza en los movimientos. Y eso, con el proceso que tiene, yo creo que él te lo va a poder explicar mucho mejor y obviamente lo va a poder solucionar rápidamente. ¿Se puede? Sí, se puede. Una cosa así, Jaime. Yo estoy tomando clases con Renato y la empecé a tomar ya de técnica, pero igual me estoy perfeccionando en mi estilo también, o sea, las dos cosas. Me parece muy bien. No, dejar de lado mi pasión. No, por favor, no lo hagas, pero sí te pedimos versatilidad porque tú te has dado cuenta que bailas distintos ritmos acá. Y sobre todo es importante para un bailarín, en cualquier estilo, que sea depurado en la técnica que tenga y que los movimientos se vean limpios y se vean enérgicos y que en definitiva empiecen y terminen, y que uno lo note. Sobre todo en este tipo de ritmos que son muy marcados y que necesitan de una definición del cuerpo. Entonces eso creo que es algo que te está fallando. Ok, lo voy a superar. Vamos, Jason. ¿Quién se queda una semana más? Yo creo. ¿Quién se queda una semana más? ¿Será Temis? ¿Será Paulina? Bueno, hemos visto mucha superación en ti. Hemos visto además una capacidad de manejarte en distintos ritmos y de también desarrollarte en forma muy exclusiva en el ámbito del baile. Más que en cualquier otra cosa, te has dedicado a bailar. Y la verdad es que, bueno, obviamente te vamos a premiar con una semana más por eso, Paulina. Te quedas una semana. ¡Paulina! ¡Una semana más en rojo! Paulina López, opción 8. ¿Contenta, Paulina? Sí, súper feliz. Y seguir demostrando lo que me gusta, que es bailar y mostrárselo a ustedes y a toda la gente que me llama, que me apoya. Estoy feliz, súper feliz. Gracias. Muy bien, pues. Paulina, una semana más. ¿Qué le podemos decir a Temis? Jaime. Que le hagas el DNF. ¿Qué le podemos decir a Demis, Jaime? Ah, perdón, 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 perdón. Estábamos en una discusión interna. Demis, fue muy difícil, de verdad. Bueno, fue muy difícil esta decisión. Sobre todo, aunque ustedes no lo crean, en este caso, y voy a cometer una incidencia, pero quiero que lo sepan que es importante, fue más difícil la decisión en el caso de ustedes que en el caso de los cantantes. No porque no sea difícil en el caso de los cantantes, sino porque acá la verdad es que había detalles. Y la verdad es que el detalle, en tu caso concreto, fue con que tuvo relación con que te hemos visto quedarte y te hemos visto evolucionar poco. Creemos que tienes una gran técnica, creemos que tienes ganas, pero la verdad es que hemos visto que estás marcando el paso este último tiempo. Y esperamos motivarte para entregar más y para de verdad desafiarte y hacer más cosas. Estoy quedando sin voz en este minuto. Eso, eso es Demis. No, está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Primera vez a la capilla? Sí, primera vez. Igual... Igual que Mario. Igual que Mario. Sí. No, pero mañana vamos a hacer algo diferente. Algo distinto. Muy bien, Demis.